Oye, en el Camino Mozárabe, ¿para quién lo conoce? Para alguien que lo piense hacer, ¿cuáles son los puntos que nadie se puede perder? Como dicen las ciudades, pero ¿algún sitio más? Bueno, como ciudades lo que no se pueden perder es Guadix y Julia Gemela Axis. Primero porque yo vivo aquí, vivo en Guadix, entonces es imprescindible venir aquí, porque yo me encargaré que desde aquí puedan ver y puedan escuchar, puedan aprender mucho sobre la historia de la península. Antes comentábamos que Guadix, Julia Gemela Axis, es el origen del cristianismo en toda Hispania. Tiene ese peso en la historia y eso no se lo puede perder nadie. Pero aquí en la zona donde yo habito, el paisaje es único, cuando hablamos de paisaje, porque estamos en todo lo que es el geoparque de Granada, en una zona de Badlands, un territorio increíble. Pero lo tenéis que ver. Pero sobre todo, lo que no se puede perder aquí en el camino Mozárabe y en el tramo en el que desde la asociación gestionamos que es entre Almiria y Granada, es la gente, porque las personas. Este equipo humano que formamos la asociación. Porque se van a sentir acogidos, porque se van a sentir apoyados, porque se van a sentir abrazados, porque trabajamos por y para el peregrino y estamos con el peregrino. Es decir, esta experiencia de atravesar desde Almería hasta la ciudad de Granada, esa no se la puede perder ningún peregrino. Y no es porque yo esté en el centro de ese tramo, que soy el menos importante de toda la asociación. Pero hay una cantidad de gente aquí trabajando para ello, que desde la invisibilidad de algunos y otros que se hacen más visibles, pero tienen un apoyo que se lo van a encontrar a lo largo de este camino, deben de hacerlo, deben de vivirlo. Vivir este tramo. Hablamos un poco de nuestro trabajo en la asociación, por favor. Bueno, el trabajo, ya te digo, es un equipo humano. Como todas asociaciones, esta asociación se compone de ciento sesenta y tanto, no llega a las doscientas personas, pero como en todas las asociaciones, no todo el mundo. Hay socios y socios. Hay socios que se limitan a ser socios y socios de cuotas, como yo le llamo, y socios que se dedican a dar su tiempo para aquello, para esa asociación, para esa sociedad donde vive. En este caso, pues, estaremos un grupo de diez, quince personas en las que sí estamos muy involucrados y trabajamos para el camino. El camino en este tramo, en el donde la asociación actúa, pues, allá por el año 2012, 2013, 2014, había algún que otro peregrino, pero no había señalización, no había albergue, no había acogida, no era conocido. Una vez que la asociación, allá por el 2014, empieza a trabajar, se ha logrado tener una señalización con excesos de flechas, eso lo dicen los peregrinos. ¿Por qué tantas? Hay más flechas que en cualquier otro camino. Bueno, nos gusta pintar flechas, entonces nos gusta que desde una flecha se vea la otra. Entonces, hay excesos de flechas, está perfectamente señalizado. Hemos trabajado muy mucho con una red de acogida al peregrino, se ha logrado tener albergues. Yo creo que quizás de España seamos la única asociación que gestionamos ocho albergues de hospitalidad. Albergues no económicos, donde no se le cobra al peregrino, son albergues de hospitalidad. Una asociación que gestione ocho, entre Almería y Granada son 200 kilómetros. En 200 kilómetros que gestionamos de camino, se han logrado ocho albergues. Son nueve etapas, tenemos ocho albergues. Y eso lo tenemos complementado con toda una red también que forma parte de la red de acogida de establecimientos privados que cobran un precio módico, cuando digo módico, no comercial, un precio no comercial al peregrino. Donde están cobrando 25 o 30 euros, el peregrino lo están cobrando 15. Es decir, que se ha logrado hacer toda esa red. Pero bueno, ese, como yo digo, es el soporte físico. Es el tránsito con la flecha que te orienta y el lugar donde pernoctar. Pero yo creo que la diferencia lo marca el otro aspecto, el aspecto humano, lo que te hablaba antes. Esa entrega que hay por mis compañeros de asociación que están las 24 horas, es que estamos trabajando y estamos viendo que el peregrino alemán se ha equivocado porque me llama y me ha dicho que ha tirado por no sé dónde, a ver si alguien lo puede recoger, que es que o este peregrino se ha herido. Es decir, tenemos un apoyo constante a esos peregrinos. Los visitamos en los albergues, nunca viajan solos, andan solos, pero siempre están acompañados. Y eso lo hemos logrado por este equipo humano que tenemos dentro de la asociación. Maravilloso. Paco, te voy a enseñar, estamos a punto de terminar esta charla, pero antes te voy a enseñar algo y quería que nos explicastes lo que fue o lo que es, ¿vale? Perdona, perdona que te diga el comentario. Dime, dime. Eso que te he contado, eso que te he contado de ese equipo humano y ese trabajo que se ha realizado, no es para echar unos flores. Es decir, mira, de hecho, la asociación ha obtenido el premio Elías Baliñas a la asociacionismo. Él no es la buena. Somos de Andalucía, de la asociación andaluza, excepto Sevilla, que lo recibió ya hace unos cuantos años, somos los únicos que tenemos ese premio, el premio Elías Baliñas. Y ha sido por esa labor que te he contado, pero más que nada es por ese equipo humano que hay detrás de este proyecto tan ilusionante y tan bonito. Te voy a enseñar algo, una vez más, te voy a enseñar algo y solo quiero que me lo cuentes. Por favor, ¿vale? A ver qué me enseñas. Háblame, quiero saber cosas sobre esto. Mira, aquí ahora mismo se ve a mi compañera Verónica. Tampoco sé quién es. Tendrás que conocerla porque tendrás que conocerla. Estoy de broma. Habla con ella hoy. Habla con ella hoy. Habla con ella. Habla con Verónica. Ah, pues entonces ya, ¿qué te voy a contar yo? Otro compañero, José Antonio, que va detrás de ella y yo al lado. Y es un honor porque sobre nuestro hombro portamos a Santorcuato. El Santorcuato era uno de los siete discípulos de Santiago, patrón de la ciudad de Guadí, de Iulia Gemela Acti. Guadí fue el primer obispo de la Hispania, de la península ibérica, de la Hispania romana. Origen de Cristianismo. Origen de Cristianismo. Este es nuestro Santorcuato. Cuando he dicho que eran discípulos de Santiago, eran siete discípulos de Santiago. Son los varones apostólicos, ya te digo que es el origen del cristianismo. Aquí, en la ciudad de Guadí fue donde se creó la primera comunidad cristiana de toda la península. Eso se hace, porque es que no se ve, pero justo detrás hay una ermita, porque esto es una procesión nocturna que se le hace. Y justo detrás está la ermita de Santorcuato, donde estuvieron sus reliquias. Sus reliquias que, tras la invasión musulmana, los visigodos, que eran los habitantes cristianos que había en la península, antes de la invasión musulmana, tras la invasión musulmana, se los llevaron a un pueblo que está hermanado con la ciudad de Guadix, que es Celanova. Y en Celanova reposan la reliquia de Santorcuato. En este mes de mayo se ha hecho una imagen, un monumento a Santorcuato, aquí en Guadix, donde ha venido toda la representación de Celanova y se ha celebrado, vino un nuncio papal y se celebró como una especie de unión de las dos ciudades, de Guadix y Celanova. Yo tuve la suerte, en el mes de agosto estuve en Celanova visitando, para visitar la reliquia, y tuve una anécdota muy buena, porque cuando me acompañó María, María de Acuña, también me acompañó allí, y cuando yo llego a Celanova y me preguntan la oficina de turismo, porque íbamos a ver la reliquia, y cuando me preguntan, ¿de dónde? ¡Guadix! ¡Guadix! ¡Si somos hermanos! Y yo, sí, sí, estamos hermanados, no sé cuántos. Y cuando me voy a pagar y se ponen, no, no, en Celanova los de Guadix no pagan. ¿Por qué los de Guadix no pagan? Pero es que después, cuando vamos a visitar un pueblecito que hay al lado, que también es Celanova, que es Villanueva de los Infantes, para ver su torre de homenaje, un pueblecito medieval bonito, precioso donde lo haya, y cuando voy a pagar para entrar a ver la torre del homenaje, se me queda mirando y dice, ¿tú eres de Guadix? Sí. Y le pone, es que aquí tampoco paga, es que me han dicho que eres de Guadix, no paga. Pero se dio la curiosidad de que yo estuve un día allí para visitarlo, y al día siguiente estuvo el obispo de Guadix visitándose a Celanova. Vino justo detrás de mí. Y salió en el periódico una imagen del obispo con el cráneo de Santorcuato, una de las religiosas que guardan allí. Y en el periódico ponía el primer y último obispo de la ciudad de Guadix. Juntos. Santorcuato y el obispo actual de Guadix. Quiero decir con esto la importancia que tiene esa imagen que llevamos encima, porque es el origen del cristianismo. Y eso lo tenemos en el Camino Mozárrabe, eso lo tenemos en Guadix. Aquí solo debe ser constituyente esa primera comunidad cristiana. Te invito a ti y a todos los que escuchen esta entrevista a que visiten, aunque sea nueve etapas del Camino Mozárrabe, las nueve primeras. Y con nueve, esto que estamos hablando y que estamos diciendo. ¿Sería anfitrión tuyo? Me voy seguro, seguro. Y yo tengo todos los caminos que haya y los tengo que hacer, sí o sí. Por eso me tengo que ir muchísimo temprano, o sea, muy pronto. Me tengo que ir a Andalucía, o sea, que por ahí estaremos muy cerca. Vamos ahora a saber un poco del tema del Camino Mozárrabe y quiero que me cuentes cómo es para ti hacer el Camino con Cristina. Bueno, Cristina es mi mujer, es la que siempre me acompaña al Camino. Ella me inició, digo, ella me inició prácticamente todos los caminos, excepto uno que he hecho solo, otro que he hecho con mi compañera Verónica, el resto lo he hecho con Cristina. Hay veces que es duro hacerlo con ella, hay veces que es muy agradable hacerlo con ella. En definitiva todo es positivo. Duro porque, pues como todo, siempre hay fricciones, hay roces. ¿Este árbol cómo se llama? Pues mira, no, aquello es un roble. Que no, que no, que no es un roble. Que no, cualquier cosa nos sirve para mantenernos andando. Bueno, bien, muy bien. Y además siempre es la compañera del Camino. Muy, muy bien. De hecho, yo estoy, como antes he dicho, estoy en el Camino por ella. Fantástico. Paco, ahora sí que estamos a punto de terminar. Pero antes, una pregunta y después un pequeño pedido, un pequeño favor que te voy a pedir. Pero primera, si tu camino, o sea, tu camino es el que tú estés en el camino. Si tu camino tuviera una expresión, una palabra, una frase, ¿cuál sería? Una frase en el camino. El camino te cambia la vida. A mí me la cambió. Y a mí me la cambió porque de estar metido en el trabajo al 100%, yo he dejado, una fase de mi trabajo la he dejado para dedicarla al camino. A mí el camino me ha cambiado la vida. Entonces ya somos dos, que yo puedo de ser el mismo. Oye, ahora sí, para terminarnos. Quiero que dejes un mensaje a las personas que van a ver esta charla y que van a escucharla. Que dejes un mensaje sobre el camino y que los invites a hacer el Camino Mozaré. Bueno, a todos aquellos que lo vean, supongo que todos serán peregrinos y si no se van a iniciar en el camino. El camino no es una ruta senderita, el camino no es andar. Hablamos de camino, camino, pero el camino es mucho más que una senda. El camino va dentro de la propia persona, el camino es espiritualidad, el camino es naturaleza, el camino son las personas y de eso tiene que embuirse. El camino te transforma. De hecho, tú en el día a día puedes hacer muchas rutas senderitas, pero el camino te cambia, vas con otra actitud. Entonces hay que ir con esa actitud. Y el camino mozarabe lo que te va a dar es, lo que estoy hablando antes, es toda esa diversidad que vas a encontrar porque vertebra la península ibérica desde Almería, desde Cabo de Gata al Cabo de Finiterre. Es toda España atravesada de punta a punta en toda su diagonal. Te vas a encontrar mucha diversidad, pero sobre todo te vas a encontrar muchas personas que van a estar siempre pendientes de ti, acogiéndote y lo vas a vivir de otra forma. Hay que hacer el camino mozarabe. Paco, no sé cómo te lo agradecer, en serio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias a ti por la entrevista. Y la próxima vez que nos vemos tiene que ser con una botella de vino verde. Muy rico que está, seguro. O con una mochila cuesta. También puede ser. Muchísimas gracias, Paco. Un gran abrazo. Y a ti, Guillermo. Buenas tardes. Gran peregrino Paco Fuentes. Bienvenido a Pases del Camino. Un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Y es un gran, gran placer tenerte aquí amigo como invitado para hablarnos de algo tan importante en nuestras vidas como es el camino. Para empezar, cuéntanos un poco cómo empezó tu historia con el Camino de Santiago. Mi historia tiene historia. Mi historia tiene historia porque yo soy una persona que nunca me ha llamado la atención el Camino de Santiago. Nunca me ha llamado la atención caminar. Nunca me ha llamado la atención el senderismo, salir a andar. De hecho, yo siempre he tenido una vida muy estática. O sea, mi trabajo lo daba. Mi trabajo yo, yo trabajaba en la construcción, pero hubo una época en la que la construcción me absorbía todo el tiempo. Sábado, domingo, tarde, noche. Y la culpa de que yo esté ahora mismo aquí la tiene mi mujer. Mi mujer, en el año 2012, me dice que quería hacer el Camino de Santiago. Yo había oído hablar del Camino de Santiago. No sabía lo que era el Camino de Santiago. Tampoco me llamaba la atención, pero fue imposible. No pudo ser en el 2012. En el 2013 me volvió a repetir la llamada. Tenemos que irnos al Camino de Santiago. Este año va a ser difícil, el trabajo. Hasta que en el 2014 me envía un correo electrónico y dice que aquí tiene dos billetes de avión para Oviedo. Nos vamos a hacer el Camino Primitivo. Si tú quieres venir. Sí, sí, el primero es Primitivo. No vaya a creer que con la vida sedentaria que yo llevaba o que llevo. Si tú quieres venir, aquí tienes tu billete. Si no, me voy sola. En ese momento supe que tenía que hacer el Camino de Santiago. En ese momento yo cogí, me equipé como buen peregrino. Con mis zapatitos, mi ropa técnica, mi sombrero. Todo nuevo, impecable. Yo no estoy disponible de eso. Empezamos a probar. Echar la mochila a cuesta, meter botellas de agua, libros, hasta alcanzar un peso y empezar a andar. Y yo decía, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Para qué iré yo a esto? Estaba ya sufriendo antes de empezar. Pero cuando yo llegué y desembarqué en el aeropuerto de Asturias y empecé en mi primera etapa con la mochila a cuesta y a subir cuestas. Y mira que las cuestas cuestan subirlas. Y con la mochila a cuesta y con el peso. Y decía, qué estupidez. ¿Para qué? ¿Qué sentido? ¿Dónde voy yo? Esto es absurdo. Y dando, en la cabeza machacándome. Pero es absurdo y es absurdo. Hasta que llegó la segunda etapa. La segunda etapa era... Dormíamos en un pueblecito muy pequeño, Borres, a pie de la variante de hospitales. Porque además teníamos que hacer la variante de hospitales. Para hacerlo más fácil, la variante de hospitales. Con la mochila a cuesta y para adelante. Entonces en ese pueblo ocurrió una cosa. Y es que el día anterior había sido un día todo de lluvia. Lluvia hasta embaparnos. Lluvia hasta andar con todas las botas llenas de barro. Llegamos tarde. No había sitio. Solo quedaban dos literas. Uno fue para mi mujer. Que durmió, creo que fue debajo de un baño. No, encima de un baño. No, al contrario. Ella durmió encima de un italiano y yo debajo de un baño. Pero a partir de ese momento empezaba a llegar gente. Tenía capacidad, creo que era para 16 personas, 8 literas. Y empezaba a llegar gente, a llegar gente. Y decía, pero ¿dónde lo vamos a meter todo aquí? Pero no se podía volver atrás. Y no se podía volver atrás porque el pueblo más cercano era 5 kilómetros hacia atrás de noche, lloviendo y embarrado. Era una locura. Hasta que ya eran dos chicas, eran dos chicas extremeñas, ya casi desencajadas, empapadas hasta el ojo. Y preguntaron, me encargué yo que estaba en la puerta, en ese momento estaba yo allí en la puerta, que si quedaba sitio en el albergue. Cuando le dije lo que había, le faltó llorar. Se desencajaron totalmente. Pero bueno, dormimos allí, 24, 25 personas, donde solo cabían 12, donde solo cabían 16. Compartimos la comida y se creó una especie de unión entre todas aquellas personas. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque a partir de ese momento no me costó andar. Cuando yo llegué a Santiago me faltaba camino. A mí me faltaba camino. Yo quería continuar. Y eso que no quería empezar. Pero yo quería continuar. A la vuelta a casa, fuimos justo al día siguiente a Almería, al hospital Torrecárdenas, y vi que había un monolito con esta imagen que llevo detrás, ese simbolito que se aparece detrás de mí. Y digo, mira, Cristina, una flecha. Me dicen, tú estás tonto, una flecha en Almería. Pero ¿cómo va a haber una flecha en Almería? Tú ya vienes tocado por la flecha amarilla. Me decías, tú estás tocado por la flecha amarilla. Pues sí, era una flecha, era el Camino Mozárabe y como yo ya venía tan enganchado al camino, desde aquella fecha, desde aquel día, estoy en el Camino Mozárabe con todos mis compañeros. Esa es mi historia. Ya hablaremos un poco más adelante sobre el camino. Mira, déjame contarte una historia que la cuento a mucha gente porque fue como todo empezó, más o menos. Mira, yo sí que ya sabía más o menos lo que era el camino, pero todavía hasta hoy, no sé por qué me fui al camino la primera vez. Pero la primera vez la he hecho en bicicleta, desde Braga hasta Santiago y volví. Pero he hecho un pequeño desvío que no tiene nada que ver con el camino, pero lo he hecho. Y en ese desvío llegué a Barcelos. Barcelos, que es un pueblo muy importante en el camino portugués. Y fue donde yo he encontrado el camino. Fue ahí en Barcelos, trabajando de comercial ahí en Barcelos. Me fui a Barcelos y estaba ahí dos o tres minutos tirando unas fotos y seguí. Y a cinco kilómetros de la oberga, que hasta entonces no conocías, pero a cinco kilómetros de la oberga, donde hoy soy un hospitalero, he parado en un bar, un bar tan de peregrinos que hay ahí. Y el primer peregrinín que encontré, empecé a hablar con él. Y era un señor alemán, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo su nombre. Pero su aspecto sí, porque tenía un aspecto muy descuidado, muy viejo, como Pedro muy grande, Barón muy grande. Y yo, en ese tiempo, muy ingenuo, así por decir, le pregunté, mira, ¿por qué estás haciendo el camino? Y él no me ha dado una respuesta muy directa. Pero, de toda la charla de cinco minutos que hemos tenido, yo me quedo con lo que me ha dicho, con lo que me ha dicho hace bien. Mira, yo estoy viviendo en el camino hace nueve años y cuatro meses. Esto, en el año de 2016. O sea, que desde 2007, no, sí, desde 2009, más o menos, 2018, 2009, estaba viviendo en el camino. Y la primera cosa que pensé, va a decir, joder, ¿cómo es posible alguien vivir caminando durante nueve años y cuatro meses hasta entonces? Pues, fue la única vez que me vi, en todos mis caminos, nunca más lo encontré, nunca más escuché hablar de nada, solo sabía que era alemán. Hablamos en un, en una mezcla de portugués, inglés, español, mezclamos todo. Pero fue el primero peregrino que yo encontré en el camino. Y fue, también, la, la, la primera gran impresión, la primera, la, la primera gran cosa, así por decir, que me he hecho, enamorado del camino. Ha sido mi primera gran impresión, así por decir. ¿Te acuerdas cuál fue la tuya? Ese primer gran momento. La, la mía ya te lo, te lo he contado, la mía fue esas dos chicas, en la cara de esas dos chicas, cuando, eh, se encontraban en un lugar desconocido, en un lugar, un pueblecito que, yo creo que le llegaría a 100 habitantes, metido, todavía estaba y no llega. Metido en plena montaña, eh, asturiana, eh, con un guía, intenso de lluvia, llegar esa, de noche, con, esas empapadas totalmente, con esa cara de, 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 de sufrimiento, de, y, y pensar, eh, qué sentido tiene todo, qué sentido tiene, para qué, eso para qué, y ver, el estar allí quejándome de decir, 10 kilos encima, 8 kilos encima, 6 kilos encima de mi mochila, y andar, qué sentido tiene, qué sentido tiene, y llegar a ella, desencajada, sin, con frío, con lluvia, y buscando un alojamiento, que no había, y cómo entre todos, logramos que hubiese alojamiento para todos, esa fue, lo que a mí me, la chispa, que hizo que a mí, eh, me atrapara el camino. Qué fantástico. No, ahora, ahora me asiste, a acordar, de, mira, en el, este año, en el camino primitivo, no, antes, en el camino, de, de, de Salvador, yo, en el segundo día, conocí, un pedido portugués, fui, ahora somos buenos amigos, y lo conocí, y fue la primera vez que lo he visto, en Pola Dura de la Tierra. Luego, hemos, hemos charlado media hora, y hemos visto que íbamos al mismo barrio, el día siguiente, y la etapa, la etapa, la etapa siguiente, la tercera etapa, de Pola Dura de la Tierra, si habéis dueños, fue tan dura, y yo la he hecho, más o menos, pero, he llegado sobre las cuatro, que no es tan tarde, pero, para mí, de la manera, sí que fue un poco tarde, pero, fui, llegó, eran, diez y media de la noche, a la vergui, diez y media de la noche, completamente roto, completamente, enfadado, y fatidiado, no sabía qué decir, y, es como dices, y hay ciertos detalles, mira, este hombre, no come carne, sí que come peces, pero no come carne, pero, estamos hablando de bendueño, bendueño no hay nada cerca, entonces, en la hospitalaria, te deja, la cena ahí, y la cena, las lentillas, sí, lentillas, mezcladas con, un poco de carne, y la verdad, es que el hombre, se lo comió todo, y, fue la mejor, y hoy me dice a mí, fue la mejor, refección que ha tenido, en todo su camino, y, él me contaba, son estos detalles, así, que te hacen enamorado, del camino, que lo hacen, de ser tan especial, para tanta gente, ¿sabes? y eso es magnífico, otro, otro de los detalles, vamos a llamar detalles, son cosas, que hacen el camino, muy bonito, son, son la gente, y son los lugares, que conocemos, hablando, un poco, de, de, de tus primeros caminos, y hablaremos, del camino, Mozárabe, pero, vamos a hablar, de tus primeros caminos, ¿cuáles, o cuáles, fueron los lugares, que más te han marcado? No sé, tendría que, hombre, una de las ciudades emblemáticas, para mí, del camino, de Santiago, aparte de lo que es, Santiago en sí, no entremos en el tópico, de Santiago es, el objetivo, hay que llegar, pero uno de los lugares, que siempre me ha gustado muchísimo, he pasado en varias ocasiones, porque varios de los caminos, o han iniciado, o han recorrido, o han terminado allí, es Oviedo, a mí Oviedo, es una ciudad, eminentemente, peregrina, es la ciudad peregrina, esa sí es una ciudad, que centra, a todos los, como origen de peregrinación, y como tránsito de peregrinación, eso es como pueblos, grandes, pueblos que, pero hay, hay un pueblecito también, que en este último, que hemos hecho, precisamente el Mozárabe, en Granja de Moreruela, donde disfrutamos, de una persona, que fue encantadora, y nos permitió ver, el Monasterio Cisterciense, que es una pasada, olvidado, metido allá, en el olvido, ese pueblecito, también me gustó mucho, es uno de los pueblecitos, como pueblo, no tiene que tener mucha historia, pero sí, esa persona, que nos acogió, y lo que vivimos con él, ¿cómo nos enseñó su pueblo? Ese es el camino, ¿no? No, ahora, ahora, es que, mira, no lo sé por qué, yo hace veces, y hace veces, y hay, pocas veces, hago esta pregunta, pero, hace momentos, que me hace pensar, sé, sé yo, a veces, y a veces lo pienso, dejar, dejar todo esto, aquí en Portugal, de vivir a España, y vivir en un pueblo, que esté en el camino, y sabes, que el pueblo, que me le amo más, la atención, hasta hoy, hay dos, primero, padrón, primero padrón, que no es tan pueblo, pero, porque sí, y luego, un pueblo adorado, de la atención, y un pueblo adorado, de la atención, que no hay nada, pero me lea muchísimo, la atención, todo el entorno, y principalmente, la gente, y hablando de la gente, es que, todos los caminos, tiene su sitio, tiene su lugar, el propio camino, ya en sí, es un lugar, porque, va descubriendo, pueblo a pueblo, con paso a paso, y todos, ya te digo, todos los pueblos, y cuando más pequeños, tienen todo su encanto, recuerdo, que, en este último camino, que he realizado, que nos vimos, nos vimos, en este último camino, pues recuerdo, en este último camino, no sé qué pasó, iba, iba con, con mi mujer, y le decía, eh, mira, esta casa se alquila, vamos a sacar una foto, este número de teléfono, por sí, porque mi intención, es, me jubilo, y me vengo a un pueblo de estos, un pueblito pequeño, donde no hay apenas habitantes, y montamos un albergue, y montamos un albergue, y montamos un albergue, por cada pueblo que pasa, te va atrapando, de una forma u otra, pero no solo los pueblos en sí, es el camino el que atrapa. Y sabes, ahora, si te pensas en otra, anécdota, vamos a llamarla así, que, mira, en uno, en uno de los momentos, más complicados, que yo he vivido en el camino, por culpa mía o no, pero, mira, del año pasado, yo hago el camino de invierno, camino de invierno, que lo hago en agosto. Y mira, el año pasado, ya con la pandemia, en el camino de invierno, que ya por si no es muy conocido, pero, más con la pandemia, es que no, al todo, éramos tres peregrinos, yo, y una, y una pareja, de la comunidad de Madrid, y nada más. Y fuimos, hasta que llegamos, al Sanabres, ya no, no había nada más, todavía, encontramos a alguna gente más, pero, éramos solo los tres, nada más. Y, hubo, hubo, hubo ciertos momentos, que compartimos un poco de camino, compartimos una otra cena, pero, la gran parte del camino, yo estaba solo. y, por ejemplo, en la etapa quizás, más complicada, de este camino, principalmente en verano, que es de Quiroga, Monforte, lo que pasó, es que yo empecé, sobre las seis, sobre las seis y media, y este, y esta, y la pareja, Juan y Elena, habían empezado, sobre las seis. yo como tenía un ritmo un poco más, un paso más fuerte, al final de cinco o seis kilómetros, los pillé, y estuvimos caminando, sobre unos diez kilómetros juntos. Y llegamos a la etapa, Juan, que había estudiado muchísimo bien el camino, llegó a un punto, y se, se, se va el camino entero, por la carretera, porque decía él, que iba, a, 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 sí, a, cinco kilómetros. Vale, él, 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 y sobre la una, una, una media, he parado para, para tomar una cerveza, y está a unos once, doce kilómetros de confort. Y para ahí, se le da credencial en el orientamiento, a estar ahí una media hora, y sigue a caminar. Y esto, en un día, no sé, el día cuatro, cinco de agosto, que hacía algo como, cuarenta y dos grados de calor, ese día. Y hombre, yo empiezo, salgo de la prueba de León, y empiezo a caminar, y al final de un, un kilómetro, me doy cuenta, que, que no tenía, que no tenía agua, que había perdido mi botella de agua. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y hago algo como, seis o siete kilómetros, sin agua, y a punto de dejarlo hacer, porque, porque estaba siendo, además, estaba siendo, atacado por mosquitos, luego sin agua, y una etapa que, que es, baja, sube y baja muchísimo. y entonces, y estuvo, y estuvo a punto, de desfalecer, y, y ya casi, llegando a, 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 a Monforte, no sé, me quedaba, algo como, tres kilómetros, tres, cuatro kilómetros, no más, encuentro un pueblo, y esto sobre las dos y media, tres de la tarde, y un pueblo, no sé, que tenía, unas, 20 casas, o algo así, había una iglesia, había el crucero, y voy a pasar, y esto, imagínate, y yo, desde el pueblo de Berlón, hasta este punto, y iba pensando, mira, voy a encontrarle a alguien, en la calle, le voy a pedir un poco de agua, o alguien que esté afuera, de su casa, le pide un poco de agua, o, a ver si encuentro una fuente, y nada, no encontraba nadie, ni nada, y sobre las tres de la tarde, pasando por este pueblo, que no me acuerdo del nombre, eso no, en pleno calor, de la tarde, en pleno sol, cuando bate más fuerte, pasando por delante de la iglesia, hay un par de casas, de casas bajas, y justo ahí estaba, una señora, te lo juro, una señora, sentada en el banco, sin hoja, bajo el sol, que seguramente, que tenía más que 85 años, seguro, estaba ahí sola, y a su lado, tenía dos botellas de agua, y sin yo, decir nada, la primera cosa, que me he preguntado, es si yo que le hago, y son estas cosas, son estos momentos, que nunca se olvida, sabes, por más sencillo, que haya sido, por más sencillo, que haya sido, fue, fue, muchísimo importante, nos puedes contar, algún momento, alguna anécdota así, de tus caminos, por favor, de sufrimiento mucho, de estar a punto, de fallecer también, y de disfrutarlo, todos, incluso hasta eso, hubo una etapa, haciendo el camino, Mozárabe, hubo una etapa, que salimos, desde Córdoba, cortan, si eran, 18 kilómetros, muy poquito, pero, salimos muy, muy tarde, después de saludar, a todos los amigos, de peregrinos de Córdoba, incluso uno de ellos, me acompañó, Manu, no ha acompañado, no sé, todavía no, tampoco, tampoco sé quién es, tampoco sé quién es, y gracias, no a Manu, sino a su mujer, perdón, no se te oye, no sé quién es, Manu Moreno, es un peregrino, que está en Córdoba, y todo el mundo, estoy de broma, estoy de broma, ha estado con él hace un mes, ha estado con él hace un mes, por eso, pues no atrapó Manu, y hizo, no hizo la etapa entera, desde Córdoba, Cerro Muriano, la hice con él, y Córdoba, en verano, era septiembre, pero septiembre, es como el mes de agosto, da igual, Córdoba, el calor, arde a fuego, fuerte, pues yo ahí quise desfallecer, ahí yo tuve un golpe, un golpe de calor, me quedé sin agua, y el ángel del camino, de ese camino, fue su mujer, la mujer de Manu, porque Manu iba hablando con mi mujer, y yo abandonado, me abandonaron, y me dejaron solo, sin agua, sin nada, y menos mal, que ella me socorrió, y me llevó hasta, hasta final de etapa, sin problema, ahí lo pasé yo muy mal, con un golpe de calor, sí, pero bueno, eso son anécdotas, y hasta eso te atrapa, no se dejan de ser anécdotas, por lo demás, no recuerdo un camino, en el que, se haya sufrido, mira, yo, he tenido caída, haciendo el camino del norte, avisando a los pereninos, cuidado, que hay mucha pendiente, está todo mojado, y hay hojas de pino, que podéis repalar, que podéis repalar, me caigo yo, y me, vamos, un moratón, todo el cachete, anécdotas, dejan de ser anécdotas, pero ya te digo, hasta eso, se disfruta. No, mira, yo, por ejemplo, en mi primer camino, y había, en mi segundo, seré primero caminando, y ya sabía, a los que iba, pero, pensando que, que era más fuerte, así por decir, por lo haber hecho en bici, he cometido, mejores de principiantes, y lo primero, mira, aquí, el camino portugués, de Oporto, tiene tres variantes, tiene el principal, que es lo que va a Barcelos, que pasa por este pueblo, que se llama San Pedro de Jates, y va a Barcelos, tienes, ese camino lo he hecho yo ya, ese camino lo tengo yo, es de Oporto, tienes la variante de la costa, y tienes una otra variante, muy poco conocida, pero que, estoy en ello, a ver si se puede conocer más, por toda la importancia, que tiene la ciudad de Braga, en el camino, y en la historia del camino, también, Braga, no gusto, hay una alternativa, que sale de Oporto, y viene por Braga, y que se junta con el camino portugués, en clase, del central, en Ponte de Lima, yo he hecho, de Braga a Ponte de Lima, que he caminado, son 38 kilómetros, de Ponte de Lima, a Valencia, otros 38, y ya no me llegaba, más 36, hasta Gendela, yo en tres días, estaba en Gendela, pero, le dije a Gendela, yo no sabía, lo más que hacer, y que yo, no sabía, yo todavía no sé, cómo le llegué a Santiago, y hubo, después de Gendela, después de ese día, hubo, varios, varios momentos, del camino, que pensé, en dejarlo, que empecé a desistir, y fue un camino, donde, fue el único camino, que me ha salido, ampollas, y que he tenido, problemas con las rodillas, no con las rodillas, tengo casi siempre, pero problemas serios, con las rodillas, y he sufrido muchísimo, en ese camino, pero fue ese camino, porque le llegué a Padrón, y por eso, Padrón también, es muy, muy especial, para mí, porque hay un lugar ahí, que vos, Peregrinos, conoce muy poco, y que yo creía, que se debe conocer, un poco más, que se llama, La ermita, de Santiago Ingo de Monte, y fue ahí, donde yo, hago una promesa de Santiago, de siempre que pueda, al menos, hacer un camino al año, y así fue, a ver si todavía, este año, puedo hacer, el segundo, a ver, pero, por eso tengo, pero fue un camino, muchísimo, muchísimo duro, y he tenido, mucha fuerza mental, para conseguir lograrlo, y he pasado, momentos, muchísimo difíciles, como, como la llegada, donde él fue fatal, pero, lo veo, como el camino, que me hizo, y fue, fue a partir de ahí, fue a partir de ese momento, que decidí ser el hospitalero, fue un camino, muchísimo importante, para mí, vale, Paco, vamos a volver a 2010, y encuentras, las flechas amarillas, en el futuro, ¿qué hiciste? Bueno, tú piensas, que yo venía, ya tocado, tocado, por, por la flecha amarilla, yo venía, predispuesto, totalmente predispuesto, cuando, ese, a la vuelta, de ese camino, de ese, mi primer camino, de ese camino primitivo, y yo me encuentro, flecha amarilla, en Almería, bueno, Almería queda un poco distante, pues yo vivo, a medio camino, entre, a mitad, entre Almería, y Granada, y, vi esa flecha, traté de ponerme, en contacto, con las asociaciones, no fue fructuoso, yo no conocía ni que había asociaciones, empecé a investigar en internet, y, entonces fue cuando yo comprobé que había asociaciones del camino de Santiago, y, además, yo era, un total desconocido del camino, no conocía absolutamente nada, pero, empecé a ver flechas amarillas, en el entorno donde yo sí me muevo, que es el Marquesado del Cenete, ya en provincia de Granada, cerca de donde vivo, digo, esto tiene que significar algo, aquí hay algo, hasta que me puse en contacto con un compañero actual de la asociación, yo digo que es mi mentor, porque él fue el que me atrapó dentro de la asociación, y, desde entonces, aquí estoy, lo llamé por teléfono, y lo primero que me dice es, ¿tienes tarifa plana o te llamo yo? Para evitar que yo tuviese coste añadido de teléfono, no, no te preocupes, hablamos, yo no sé si estuvimos hablando más de una hora, y la conversación concluyó, pues mañana vamos a ir a pintar flechas a Quenta, ¿quieres venirte? Y desde entonces, estoy en el Camino de Santiago, con la asociación, en el Camino Mozárabe, y eso fue allá por el año 2014, y, bueno, la asociación, pues hemos conseguido un grupo de gente, un grupo de peregrinos, porque todos somos peregrinos, que está bastante cohesionado, y que trabajamos muy bien juntos, y esa labor se nota, ese fue mi comienzo dentro de la asociación, precisamente, la flecha amarilla, la flecha amarilla me atrapó. La flecha, joder, ahora, vamos a hablar, ya volveremos al Camino Mozárabe, porque primero, yo tengo, de lo muy poco, de lo muy poco, que conozco la Andalucía, soy enamoradísimo, soy enamoradísimo, y luego después, la gente, es algo increíble. Te voy a contar, dos historias, la primera, es que yo, este año, finalmente, he descubierto el gazpacho, y ahora, me tengo que ir, me tengo que ir, a Andalucía, muy pronto, para probar el gazpacho de la luz, porque la primera vez que lo he probado, fue en Asturias, yo lo he descubierto en Asturias, a través de un valenciano, y fue así que descubrí el gazpacho, pero me encantó, y lo tengo que probar en Andalucía, y luego, tenemos que hablar de Cádiz, ¿por qué Cádiz? Mira, la semana, anterior, al día, el fin de semana anterior, al día en que nos conocemos, personalmente, en el domingo anterior, nos conocemos en el sábado, 24 o 25, de septiembre, el 19 de septiembre, vuelvo yo, al final, casi ya, de dos años, a ser hospitalero, en la doblega donde soy hospitalero, y he estado ahí solo un día, de hospitalero el domingo, después te has tenido muchos más, pero, ese fue el primero. Y mira, en el camino portugués, desde el portugués, este año sí, que he visto un crecimiento, muchísimo grande, de españoles, pero, no era muy, muchísimo, normal, encontrar, encontrar, españoles, gente de España, de cualquier lado, de cualquier comunidad de España, haciendo el camino portugués, desde el portugués, o desde Lisboa. Y yo, hasta entonces, había recibido, un sevillano, que es gran, gran amigo, y un malagueño, nada más. a algún otro gallego, porque, pero, o sea, cabía muy pocos. Y justo en ese día, nosotros teníamos, por la COVID, teníamos la, la capacidad, de, reservar hasta 11 personas, pero podíamos dejar, más 6, hasta 17, lo podíamos dejar, ¿vale? pues, los primeros 6 peregrinos, que encuentro, son 6 peregrinos de Cádiz, que no tenían reserva, y, se quedaron ahí. Vale, hasta ahí, todo bien. En el primero, fue, como fue el día de la vuelta, yo ya no estaba acostumbrado, a muchas cosas, y fue un día, y más, con este lío, de pedir el certificado COVID, de estar atento, con las mascarillas, y estas cosas todas, fue un día, súper liado. Yo solo, en la verga, abrió sobre la una y media, y yo solo, sobre las seis y media, siete, he tenido un momento, para parar, y descansar un poco. Y el albergue, donde yo estoy, está ahí, un poco aislado, de las gran ciudades, y el único, y el único que hay, es, un restaurante, que está justo al lado, de la América. Y entonces, me voy al restaurante, y voy a ir a beber una cerveza, y estoy bebiendo la cerveza, y los de Cádiz, están ahí, y me invitan ellos, a la cerveza. Y empezamos a hablar, sobre el camino, y obviamente, que la gastronomía, en el camino, llegó a, a su tema. Y mira, hay un plato, y no sé si te había contado esto, pero hay un plato, que quizás, quitándole la paella, el plato más conocido, de España, que nosotros, en Portugal, no la tenemos, y yo me encanta, y lo pude comer, a todas las horas, a todos los días, y hago, de la tortilla española. ¿Vale? No me preguntéis, ¿por qué? Pero era así. Y lo comenté, y lo comenté con ellos. ¿Vale? Y ellos, no sé, no sé, creo, que han estado, a gusto, conmigo, ¿sabes lo que me hicieron? Mira, nosotros teníamos la cocina abierta, pero no teníamos, cebollas, ni patatas, teníamos algunas cosas, para la gente cocinar, pero patatas y cebollas no. Hablaron de los propios, los de los restaurantes, han pedido, patatas y cebollas, y me hicieron la tortilla, y yo tenía tortilla con ellos. Y eso fue, fue algo, no sé, me emocionó muchísimo, si no sabes, fue algo... Pues ya sabemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer de comer, cuando venga por aquí, por el sur a visitarnos. Y gaspacho. Una tortilla de patatas. Y gaspacho. Y gaspacho. Tú hablas, hablas de la gente, de la gente del sur. Te voy a contar una anécdota, porque es que, es algo importante, además de una persona, que tú también conoces, porque, creo que fue diciembre de 2018, emprendimos un camino, un camino que para mí fue muy importante, fue un camino, fue con una compañera de la asociación, y un compañero, ya los conocerás, si vienes por aquí, y hicimos Ourense-Santiago-Finiterre. Salimos desde Ourense, llegamos a Ourense el día 27 de diciembre. El 31 de diciembre, celebramos la Noche Vieja en Santiago, y el día 1 empezamos a andar hasta Finiterre. Pero ocurrió una cosa muy curiosa. Íbamos en el Alvia, desde Madrid a Ourense, para empezar el camino, y a través de Messenger, recibo yo un mensaje, me dice, Paco, no sé si me conoces, somos amigos del Facebook, veo que vienes a mi casa, vienes a Ourense, si puedo, tengo que verte, y le digo yo a Verónica, Verón, me está escribiendo una tal María da Cuña, yo no sé quién es, pero fíjate, lo que se ha puesto en contacto con nosotros, bueno, pues, mira, fue todo un descubrimiento, porque es como una hermana, es una hermana del camino, es una hermana de flecha. ¿Qué decide María? Pues, allí estaba ella, allí estaba ella, esperándonos en la estación de Ferrocarril, nos montó en su coche, nos llevó al albergue, nos enseñó todo a Ourense, fue la mejor anfitriona que pudimos tener, nos llevó a las fermas, hizo un tramo del camino con nosotros, estaba en Santiago, dedica, más que nada, este homenaje a María, porque es que dedica su vida a los peregrinos, vive para los peregrinos, es peregrina, ahora la tenemos haciendo nuestro camino, cuando digo nuestro me refiero al camino mozarabe, que no es mío, es de todos, por eso digo nuestro, no digo mi camino, nuestro camino, el camino mozarabe, ahora está haciendo un tramo del camino mozarabe, pero para nosotros fue excepcional encontrar a esta mujer, y eso, eso se encuentra en el camino, muy difícil encontrar en la vida a una persona que se dedique, y que lo dé todo por ayudar a un peregrino, un peregrino no es más que una persona extraña que pasa por un lugar, pues en definitiva somos extraños, que pasamos por lugares que no nos conocen, y que nosotros nos conocemos, y encontrar una persona que te pueda dar ese apoyo, esa energía, ese abrazo, y eso se valora mucho, y ella es una de esas personas, es cuando me estaba hablando de los gaditanos, de los otros, de los otros, hasta los gallegos, que dicen, los gallegos son muy cerrados, son muy, no, 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 los gallegos son, en el momento en que le tocan la situación, es algo excepcional, más que lo andaluces, con eso te lo digo todo, soy un enamorado de Galicia, yo también, pero también he dado a sí, también he dado a sí, joder, háblanos del camino mozarabe, cuéntanos, sobre el camino, bueno, para quien no lo conoce, es un camino difícil, fíjate la primera palabra que he utilizado, difícil, difícil, porque es el camino más largo, que hay en toda la península ibérica, son 1.400 kilómetros desde su origen, la primera flecha amarilla está puesta, en la catedral de Almería, desde la catedral de Almería, la catedral de Santiago, son 1.382, creo que era, 1.400 kilómetros de distancia, es muy diverso, tú te puedes encontrar, desde los desiertos almerienses, Vergelia en Almería, a Alta Montaña en Granada, el punto más elevado, de todo el camino mozarabe, entre Almería, y Santiago de Compostela, el punto más elevado, está en Granada, 1.418 metros de altitud, pero es que cuando entras en Granada, en esa ciudad, por cierto, ciudades patrimonio de la humanidad, que atraviesa el camino mozarabe, no atraviesa ningún otro camino, la cantidad de ciudades, atraviesa Granada, atraviesa Córdoba, atraviesa Mérida, atraviesa, pasa por Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense, es decir, tiene un elenco ahí de ciudades para ver, increíble, aparte de los paisajes, porque tú pasas desde Alta Montaña a Estepa, cruza prácticamente todos los ríos que van al Atlántico, todos los atraviesa, desde el Guadalquivir, hasta el Miño, todos esos ríos los atraviesa, es un camino solitario, no es un camino masificado, es un camino muy espiritual, porque te acompaña la soledad, es un camino para hacerse peregrino, ahí es donde uno se puede hacer peregrino, no es un camino donde vas de fiesta, no es un camino festivo, no es un camino al uso, es un camino muy, yo utilizo mucho la palabra diverso, diverso porque te vas encontrando a lo largo de todo el tránsito, tal diversidad de paisajes, culturas, tú empiezas aquí con arte, porque aquí empiezas con el Mudéjar, y acabas con el Románico, en el norte, te lo vas encontrando todo a su paso, es muy, muy diverso, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dame, Paco, dame solo un minuto, ¿vale? Dame un minuto, te voy.